Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video por ustedes. Bueno, ayer el Jimmy Lozano anunció su plantel de 20 jugadores que jugaron para un boleto a Tokio en el Prolímpico de Alconvecaf. Y pues bueno amigos, este sí, muy interesante el plantel, incluyó a 6 jugadores de Chivas ahí. Y pues bueno, el Jimmy Lozano habló del tema, aquí les va lo que dijo. Yo también jugaron un partido de primera división de silencios y jugadores, que está medio complicado. ¿Cuál es la postura del técnico cuando los Chivas ya te lo ha prestado, cuando los Chivas hay salido? Sí, primero agradecer al plantel de 20 porque vivió este proceso y cada vez que puedo platicar con él, me ha mostrado todo el apoyo en los microciclos, en las consultaciones pequeñas que hemos tenido también. He visto ese apoyo, representado, y obviamente a Ricardo Velasco también. Entonces, sí, si esto era su posición, obviamente que creo que es lo más justo para un equipo que está dando tantos jugadores a la selección, sería lo más justo que pudieran reacomodar ese partido y lo pudieran disfrutar de una noche. Sí, sin duda. Yo creo que eso me corresponde a la parte administrativa, pero sin duda que es por el bien de la selección. Sí, también. Muchas veces como equipo de la liga, torneos internacionales, no se quiere ceder a esa posibilidad de cambiar el partido, pero bueno, creo que entre equipos de una misa l止ga, porque supone que todos tenemos que ayudarnos, A mi modo de entender Y más que estuve en ese equipo Tendría que entendernos Y que ayudar al equipo Yo le mandé a su mensaje Que ya está lo diciendo Que son muchos jugadores Es la última que tenemos a Marcel Y Chivas tenemos seis Entonces me parece que sea algo más justo No me corresponde a mí decir Si está bien o mal Pero me parece que sea algo más justo Pues ahí está como dije Seis jugadores llamados de Chivas A este plantel del Prolímpico Sería el tío Sepúlveda Fernando Beltrán Uri Lantuna El Canelo Angulo Alexis Vega Y JJ Macías Es decir, cinco de ellos titulares La verdad no sería justo Que Chivas jugara este juego Contra Querétaro con tantas ausencias La verdad no sería nada justo Obviamente Querétaro también estaría sin Marcel Ruiz Pero no más es un jugador Para Chivas son seis jugadores Cinco titulares como dije Pues ahí está Jaime Lozano respaldando ahí a Chivas Diciendo que Querétaro ojalá los apoye Sí, de verdad ojalá Querétaro los apoye Porque son muchos jugadores Y la verdad en mi opinión no sería justo Pero bueno amigos Déjenme saber qué piensan aquí Sobre las palabras del Jimmy Lozano Sobre esta situación Qué piensan Querétaro debería apoyar a Chivas Déjenme saber en los comentarios Y pues bueno amigos Es todo por hoy Muchas gracias por ver el video Se les agradece bastante Si gustó dale manita arriba Suscríbanse al canal Para más contenido de selección mexicana De Chivas De todo el fútbol mexicano Muchas gracias Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!